Voy a jugar dos partiditos 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 Fue un partido antes que se fue, jugó 30 minutos, metió gol y se fue. Ve a ver. Y vos también, y por eso perdí vos. Dios mío. Y después no volví. Yo siempre vuelvo. Dios mío, qué pasa. Ustedes tienen mucho fútbol. Pero ustedes no le quieren enseñar a Kufi. Me ha jugado morbosa. No joda. Y el problema se resolvió por ahora. Yoda. Él necesita que le mande un cel. Estoy tomando. Me metí. Todo, solo. Dios mío, no puede ser. No puede ser. Y la primera vez que apunté un cabezazo. Es que no lo puede ser. No apúntate nada. No apúntate nada porque el cabezazo al medio. Movió al portero, ¿no viste? Mi arma. Yo moví al portero, Dios mío. Ay, Dios mío. Ya, 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 chico. Es el primer juego, chico. Acabo de venir a jugar y vol. Cambié de portátil. Es el primer juego si jugaste como ves en la tarde. Bueno, estamos a nueve de la noche. Verá, pues, vos necesitas más calentamiento que nos joda. Claro, papi. Ahí está, tomo apúntate nada. Para el gol que los haría frente. Tomo apúntate nada. Toma apúntate nada. Muy rústima para el golecóper. Pero es muy suave. Ratz. Perfecto. Te ayudo, te ayudo. Dime, dime. Vamos. Y no puede ser. No puede ser. Dios mío. Quieres ser como yo. En posesión, Hermann. Ah, no, verga, pipi. Vamos, Carlito. Es de la tuya. Quick thinking there. He's forward and the break looks on. Defenders need to cover. Vamos, vamos. Queda una, queda una, queda una. There will be one minute added on at the end. Well, no more time left. Kuki no puede fallar esos goles ahí. Ya, maldito. Estamos conversando ya. Ya, güey. Ya. ¿Oíste, Kuki? Marga, si yo me doy ocho al día, ¿cuánto te doy vos? Oh, Jesús. Diez mil. Me ganó, me ganó muy a mí. Los cuqueros en conversación. Cuidado, a ver. Tú no estás muy lejos de ahí también. Los cuqueros en conversación. Cuidado, cuidado, cuidado. Sí, cuidado. Tú no haces eso. Tú eres un niño sano. Tú eres un niño sano. A esa edad no jodas. Esa edad que te partí el huevo. Te lo dejas ahí colorado. ¡Ahhh! ¿Te has escuchado los morbosos que es tu primo, Jesús? Qué morboso. No, pues si Jesús se va a baño y se tarda al baño. ¿Por qué vos tenés que salir? Ha dicho a Jefferson que hacía salir a todo el mundo del apartamento. ¡Verdad, güey! ¿Qué es eso que no es ese? ¿Qué es eso que no es ese? Él sí quería que se saliera a todo el mundo del apartamento. Súper morboso. Como que gritaba mucho, no sé. El volumen, ahora. Él tenía que dar el volumen al video, si no no acababa. Uy, qué buena, Carlito. ¡Verdad! Buena, buena. Ahí presiona aquí el número 2. Ah, el número 2. Papi, pero a Randicita, sepa que se parte a Cucas, oíte, Randicita. Un cuquero. Él no se puso Cuquiño, pues. Ese nombre se lo puso fue él. ¿Y qué? Marico, estoy jugando mierda, loco. Es que... Estaba en una mierda de Cuquiño. Bueno, ahora viene Cuquiño, cosas buenas cosas. Dios mío, qué mongólico el pipí de éste. Barba. ¡Baby, ese está solo! Dios mío, qué mala leche, Dios! Debe ser como yo. Debe ser como yo. Y si continúa esto en la línea, es inevitable. Están bajando. Soorebalés es aquí. Dios mío, me la bajas de mí. Que me está marcando Messi. O no, el 5, el 9. Fenómeno. No, hay que tocar la más, Marico. Estoy jugando. Me... Me está riendo. Me está riendo. Bueno, lo ha perdido Tranquilo, tranquilo ya Es porque estamos en vivo, manico Pega la presión, viste que pega la presión Pega así con los espectadores Que tiene un cuquero Ok, cojones, viste como va a ver de ti, eso Los centros de Chiquen No han sido capaz de controlar la posesión Pero sus jugadores atacantes han sido realmente incisibles Anda, cuquiate mejor, Rafael Que no sabe jugar, viste tú, eso En el rasque En el rasque Bueno, la presión avertida Verga Se ha hecho una muy buena intervención ahí ¡Sacalo papi, tiene que ser roja Porque para luego! Claro chicos A ver si le fue la luz a ti Roja, viste El gol El Messi Vamos a tapar de la jeta al niño Rata Mayor Está bien, no está bien No se ha ido, qué raro ¡Qué bollera! 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 ¡Qué bollera!